La pata y valiente jamás será vencida Charito Gracias Arriba los pobres del mundo De pie los esclavos sin pan Y gritemos todos unidos ¡Viva la Internacional! Removamos toda la traba Que nos impide nuestro bien Cambiemos el mundo de base Hundiendo al imperio burguer Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos por la Internacional Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional El día que el triunfo alcancemos Y el esclavos ni hambrientos habrán La tierra será el paraíso de toda la humanidad Que la tierra de todos sus frutos Y la dicha en nuestro hogar El trabajo es el paraíso de toda la humanidad Y se alcen los pueblos por la Internacional Agrupémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional La tierra será el paraíso de toda la humanidad ¡Viva la Internacional! Gracias por ver el video.